El presidente de la Federación Dominicana de Municipios rechazó las declaraciones del regidor de la provincia de Higüey, señor León de Torres, reconocido como Chelly, quien expresó recientemente que todos los políticos que llegan al poder en un país usan los recargos que ocupan para buscar dinero. Kelvin Cruz condenó los pronunciamientos de Torres que se han hecho virales, indicando que son unas declaraciones que llenan de vergüenza no solo a su municipio y la municipalidad, sino también a todos los dominicanos. Hace una bomba de combustible. En modo alguno nosotros recibiríamos de ninguna manera ningún honorario por nuestro trabajo que no sea el que está establecido por ley. Es este mi intervención a los fines de que esta parte quede claro. He dictado, simple y llanamente he dictado una parte de una declaración. El señor Kelvin Cruz llamó a la Asociación Dominicana de Regidores y al propio partido PRM que lo postuló para que tomen las medidas drásticas necesarias que vayan desde su expulsión hasta el sometimiento a la justicia.